Se acaba de dar a conocer que a Camila Sodi ya le dicen la buitre. Ella nada más anda ahí rondando, dando vueltas, para ver cuándo puede obtener otra oportunidad con Chicharito Hernández. Tal parece que ahora, con la separación del futbolista, la también actriz lo quiere consolar. ¿Será que lo logre? A través de medios de comunicación se empezó a esparcir el rumor de que Javier Chicharito Hernández se había separado de la modelo Sarah Coan. Inmediatamente Camila Sodi, actriz con quien Chicharito anteriormente tuvo una relación, lo llamó para saber más detalles al respecto. Camila al parecer le dijo muy buena onda, no te preocupes, aquí tienes un hombro para llorar, yo te apoyo, aquí estoy para lo que necesites. ¿Ves? Haciendo énfasis en que tal vez Camila está buscando la oportunidad de regresar con el astro del fútbol, quien actualmente se encuentra jugando en el Ángeles Galaxy. En los primeros meses del 2017, cuando se sabía que Chicharito todavía tenía una relación con la española Lucía Villalón, este tuvo un amor fugaz con Camila Sodi. Ellos duraron un par de meses de relación, y más que relación tal cual digamos que fue un amorío, tal vez porque el lugar en el que se encontraban influyó demasiado. En ese momento estaban en París, la ciudad del amor. La pareja fue captada caminando de la mano, dándose tremendos besos. Sin embargo, tiempo después fue la propia Camila, ex esposa de Diego Luna, quien culpó a los medios de comunicación por su ruptura, asegurando que ejercieron demasiada presión sobre ellos. A pesar de esto, Camila Sodi seguía bien encaprichada con Chicharito, quien en ese momento era el delantero mexicano mejor pagado. Y no lo decimos porque Camila estuviera interesada para nada, es un dato curioso. Para ese entonces la relación había terminado bien, Camila solamente decía cosas buenas de Chicharito. Pero esto solamente duró unas cuantas entrevistas, cuando se supo que el tapatío ya tenía una nueva relación. La actriz que le dio la vida a la rubí más criticada de la historia, cambió totalmente de actitud, y prácticamente comenzó a remeter en contra de Chicharito. El mismo día que se dio a conocer el nuevo amor de Javier Hernández, Camila publicó en redes sociales un mensaje. Que qué bárbaro, con total dedicatoria a su exnovio. Pocos días después, Camila se estaba burlando del mensaje que Chicharito le había dejado, a quien en ese momento era su novia oficial. En una de las imágenes escribieron que cuándo podía conocerla en persona. Y en los comentarios Camila Sodi escribió, Ja, ja, ja. Eso bastó para que Chicharito inmediatamente la bloqueara de redes sociales. Más tarde se supo que fue la propia novia de Chicharito quien le pidió que por favor bloqueara a Camila Sodi. Y al ver que Chicharito ya estaba apartado, con mayor razón Camila lo quería tener. Ya sabes lo que dicen, lo prohibido es lo más atractivo. Obviamente Camila Sodi ha tenido sus muy buenas parejas, por lo cual ellas nunca volvieron a hablar tal cual. Aunque previo el romance con la modelo Sarah Cohen, Camila lo volvió a buscar una vez más sin respuesta. Hace poco Sarah subió un contenido a redes sociales bastante raro. Haciendo público que tomó una decisión muy difícil y que se sentía muy defraudada. Pero para esto no dijo ni un solo nombre. Pero nosotros ya nos lo olíamos, ya que Chicharito Hernández subió fotografías solo sin su esposa ni sus hijos. Desde ese momento Camila Sodi ha tratado de metérsele por cualquier camino. Al parecer Sarah mencionó que se sentía sumamente decepcionada con quien había decidido vivir. Ya que únicamente pensaba en sí misma y que no le importaba la crianza de sus hijos. Esto es algo muy común que tienen Chicharito y Camila. A través de redes sociales lo hemos visto. Los hijos que procreó Camila con Diego Luna, Fiona y Jerónimo todo el tiempo están con las niñeras. A estas figuras del entretenimiento les encanta andar por la vida sin sus hijos. Aunque el delantero prefiere centrarse solamente en sus videojuegos. Otro tema del cual también su esposa se quejó. Ya que se dice este no la atendía por estar postrado frente al televisor. Con un control en las manos. Varios medios de comunicación han asegurado y puntualizado que Camila Sodi no da por terminada su relación con Chicharito Hernández. Y aseguran que ella siente que todavía tienen mucho por darse. Y ahora que el delantero ya está disponible. Ella quiere la revancha. Y claro que está dispuesta a deshacerse. Del actor Iván Sánchez. Esto por supuesto si el tapatío le abre la puerta. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Camila Sodi hace buena pareja con Chicharito Hernández? ¿Crees que ahora ellos nuevamente se dan una oportunidad? ¿Crees que próximamente veamos en los titulares Chicharito y Camila una nueva oportunidad? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.